Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, estamos hoy en el capítulo número 86, si no me equivoco 86 o 85 y lo que vamos a hacer es, pues nada, buscarnos una carga, al final del capítulo anterior ya liquidamos el 100% de la deuda amigos, ya lo liquidamos todo y aún así, ahora, bueno, nos había sobrado casi medio millón y ahora tenemos casi el millón porque dormimos, así que a partir de ahora, todo lo que llegue lo vamos a juntar tal vez para un camión nuevo, aunque sea para los últimos capítulos o yo que sé, porque igual y comprar más empleados y camiones, pues como que ya no tiene mucho sentido, si ese dinero que van a producir ya no se va a usar porque ya no vamos a estar en la serie, pues no tiene mucho sentido, así que bueno, vamos a ver a dónde nos vamos, mientras ustedes me ayudan a decidir qué le vamos a hacer a ese dinero, wow, esta ruta, no, 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 obviamente no, miren, básicamente mil kilómetros, un montón de curvas, wow, estas curvas, creo que acabamos de salir de estas curvas hace rato, en el capítulo anterior, de hecho, y están infernales esas curvas, la verdad, no, no pretendo pasar por ahí otra vez, podría agarrar este, un caterpillar, son 500 kilómetros, pues sí, no, yo creo que sí, está medio larguía la ruta, eh, la verdad, pero pues bueno, me la voy a jugar, es aquí atrás, de hecho, aquí mismo, aquí atrás, el jefe se me manda a hacer una vuelta medio rara, pero es, es aquí, llegamos, vengase, ok, una ruta larga, pero mientras más le pensemos más complicado, así que vamos a empezarla ya, así es amigos, estamos ya libres de drogas, digo, de deudas, así que, pues, el dinero que llegue de aquí ahora, pues ya será, yo creo que destinado a algún gustillo o a algo, ¿no? así que, podríamos comprar un camión bastante tuneado, no sé, estará bien un T-800, ¿no? con eso de que les encantan, y es el mejor camión de la historia de la humanidad, pues, podríamos comprarlo, ¿no? yo creo, ok, vamos saliendo, y por aquí me lo voy a pasar, porque para la derecha supongo que sí se puede, sí, ¿no? wow, qué curva tan perfecta, bueno, sí banqueteamos un poco, pero a este remolque y a estas banquitas tan pequeñas, pues, obviamente no les pasa nada, uh, a ver si alcanzo el verde, si se alcanzamos, sí, perfecto, muy bien, un buen comienzo, ¿eh? empezamos bien, son las cuatro, básicamente cinco de la tarde, estos últimos dos capítulos hemos estado durmiendo de día y conduciendo de noche, hoy nos va a tocar igual, lamentablemente, de diésel andamos bien, de sueño también, así que, a darle, todo el viaje sin parar, utiliza cinturón de seguridad, ya lo traigo puesto, con lluvia disminuye la velocidad, ok, vamos a fijar el control crucero a lo que nos vaya marcando, a 90, no es algo que me gusta, pero es que de hecho está probado que no importa si te vas a 90 o a 120, o sea, al final vas a llegar prácticamente igual, por las curvas y por las paradas, o sea, semáforos que a veces hay, vienes llegando casi que igual, ¿no? Así que, pues, vamos a llevarnos la 90, voy a prender las, las luces de posición, todavía no es lo suficientemente tarde como para llevar las bajas, pero, como quiera, pues, las de posición está bien, ¿no? Ok. Apuro 90, miren ahí como, a pesar de la bajada del camión, se fuerza a mantenerse en 90, bien. Lo malo es que este camión no es automático, entonces, cuando la subida nos haga perder velocidad, voy a tener que tumbarle una marcha, y por lo tanto se va a desactivar el control crucero, y tendré que activarlo otra vez. Lo que en un automático no pasaría, ¿no? Porque automáticamente cambia la marcha, y el crucero se mantiene puesto, pero aquí en este caso sí tengo que hacer eso manual. Aquí hay como un tipo peaje, espero que este poli no me haga frenar, ¿no? Ok, ahí quédate, ahí quédate, bien. Wow, ¿acceso de velocidad o qué? Wow, es que ahí el límite era de 30, ¿eh? No se crean, era 60. Miren, ¿todavía es a 60? ¿En qué momento cambió? Wow. De verdad no me di cuenta, ¿eh? Si no, créanme que sí hubiera mantenido el límite. Pero bueno. Esta carretera está medio larguilla. De hecho hemos pasado por aquí un montón de veces. En los primeros capítulos también, y creo que en la temporada anterior también venimos por acá. Bien. Ahorita, cuando termine esta carreterilla, entramos a una de pista. Creo que podremos ir a 110, o a 140 en algunos pedazos. Bien. Uy, el tren, miren. A ver, vamos a escucharlo. Ah, ya sé. Ya terminó el tren, ok. Bien. Llegamos ya a este rulo, ¿ya ven? Irnos a 90 o a 130, no hace mucha diferencia, ¿eh? En cambio, sí que hace diferencia en el estilo de la conducción y, pues en la formalidad de la misma. Cuidado, 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 cuidado. Este de transporte es TRG, fríamente seguros. Esta empresa sí es medio famosilla. Uf. Freno motor, ayúdame, ayúdame. Bien. Uy, es que esto se frena de la nada, de golpe. Uy, es que esto se frena de la nada, de golpe. Cuatrocientos kilómetros. Todavía está muy distante el destino de nosotros, pero eran 500 y algo, ¿no? O sea, en corto llegaremos. Bien. Parece que está amaneciendo, pero no. Se está haciendo de noche. Miren, y se robaron el cactus. Narcos robando cactus. Qué buena. Y aquí hay otro de TRG, ¿o de qué es? Estafeta. Estafeta tiene trailers, no sabía, ¿eh? Y aquí tiene que meterse, a ver si le alcanzo a ganar. Sí, sí. Fácil. Y por aquí otra derecha. Entronque, próximo. Uy, cuidado por aquí. Uy, me puso quinta en lugar de séptima. Cuidado por aquí porque... Tuvimos un accidente una vez. Hace poco, de hecho. Con un poste de aquí, creo. Ah, fue con el... Con el camión Peterbilt, el largo. El camiónzote largo. Que el camión casa. Sí, sí. Bien. Aquí está como una especie de feria. A ver dónde estamos. Ya sabemos que en Agualulco, en Mayo, toca feria. Sí, sí. Ok. Uh, un peaje. Híjole, no voy a alcanzar a frenar. Freno de remolque, ayúdame. Y freno normal también. Uf. Justo a tiempo. Ya está cayendo la noche. Muy rápido. Way too fast. 7.41. A ver en cuánto tiempo tendremos que dormir. 11 horas, papá. 11 horas más de noche tendremos. Tendremos. Sí, yo creo que podríamos comprar un T-800, ¿no? Es buena idea. Y todavía faltan, pues, ¿qué? Como 14 capítulos, más o menos. Así que, pues, está bien, ¿no? 14 capítulos con el nuevo camión, pues, está bien. Yo creo que es una cantidad razonable. Todavía es un buen número como para usarlo y disfrutarlo y que ustedes lo vean y todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Una obra? ¿Una obra en proceso? Están arreglando la carretera. Ok. Muévete. Gracias. Y ahí ya le va a empezar a pisar y voy a tener que ponerme detrás otra vez. Vamos a empezar a pisar y voy a tener que ponerme detrás otra vez. Por aquí creo que va a haber otro puesto de control vehicular. Me voy a poner en el de alta esperando que no haya nadie de este lado. En efecto, mis estimados, aquí está. Y tengo paso libre. Ok. Creo que voy a tener que subir por la derecha ahorita. Sí, sí. Ok, ok. 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 Aquí estamos tomando una especie de libramiento. El libramiento de Zacatuercas para burlar toda la ciudad y no meternos al atascadero. Y de esa forma es mucho más rápido seguir con la ruta. Bien. Otra caseta de cobro, pero por suerte traemos lo del telepeaje, así que no hay que parar. Creo que esto es sombrerote, ¿no? Ok. Ah, no, no, no. Sombrerete todavía no. Esto es... Sí, Zacatecas. Por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Uh, freno de remolque. Ayúdame. Bien. 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 Aquí hay que hacer unos giros medio raros para poder continuar. Wow. Ahí les voy, ahí les voy. Uh, espérate, espérate. Viene uno... Ah, venía por el de baja, pensé. Vi como que sí venía por el de baja y dije, perdón, por el de alta. Pero no. Sí podía haberme incorporado, pero bueno. Uy, es doble, es doble. Oh, pensé que era solo uno. Ya me había aventado ya para pasar justo rozándole el remolque, pero eran dos. Wow, madre mía, güey. Qué epicidad. Ok. Y ya, acabamos de evitar todo el atascadero de la ciudad. Salimos otra vez a carretera abierta. Bien. Uy. Una Hilux y otra Hilux. Creo que sí, son dos Hilux. Hilux o Hilux o Hilux, como le llamen. En efecto, son... Ah, no, esta es una L200 de Mitsubishi. Honestamente, esas no me gustan. No me gusta cómo tiene el frente tan curvo, ni la parte de atrás tan rara. La caja en... no sé. Prefiero la Hilux. O la Tacoma o la Tundra. Pero ya la Tacoma y la Tundra ya son un poco más grandes que esas. Uy, se hace un solo carril, pero aquí se puede rebasar. Así que... Vamos a pasarlos a todos. Y van en convoy los de la Hilux. Ok. Digo, ya trae a la velocidad para rebasarlos a todos, pues... Mínimo hay que aprovechar, ¿no? Aparte, ni siquiera excedimos el límite de velocidad, así que está bien. Estamos llegando a Villanueva y nosotros vamos a... Jalpa. O aquí, frénale. Wow, 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 wow. El tope estaba muy... Muy duro. Y es que, miren, topa. Aquí con los topes el suelo del camión sí alcanza a pegar. Casi le pegó al Gran Victoria. Creo que por ahí me metí en contra, pero bueno. Uy, a ver si libro el Suzuki SX-4. Uy, sí lo moví. Sí le dimos, ¿eh? Pensé que sí libraba. A ver ahí. Uy. Estuvimos a nada de alcanzar a librarlo. Pero bueno. Aquí hay un taller, pero... Nah, igual y... 3% es muy poco todavía. ¿Qué? Aquí es el taller, pero... Pasamos de él y... A ver, dale, dale, dale. Es que aquí no puedo rebasar, dale. Miren, la voy tapando toda. A ver, ¿le das o qué? Miren, miren cómo voy, ¿eh? Uf. Ahí ya le empezó a dar. Wow. Ok. Aquí no nos queda nada más que mantener el control crucero y... Irnos detrás de estos. Muy lento. Porque el límite está a 40. Ahorita tiene que aumentar. Y debí haber puesto diésel en la gas de atrás. Porque ya nos queda muy poco. Ok, aquí ya aumento. Métele, métele, métele. Aquí voy a tomar la desviación de tierra. Está mejor que lo normal. Ahí chocaron las... Ahí chocaron las... Las señoras. Están esperando al seguro. Miren, aquí... Voy a rebasar esta camioneta. Mínimo a esta. Tengo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿La poli? ¿Qué? Ay, por sentido contrario. ¿Eso qué? Por 10 metros de sentido contrario que hice, ¿no? Bueno, el de la leche al pura. Bueno, el de la leche al pudimos confrontar. Es decir, es algo muy difícil para este día. Y solo comoolina si fuera comoательно Raquel. Y solo con la leche le salió a la leche aonde para el bolpindo fraca. Y solo con el gobernador frisadbol. Lázaro. Mínimo a esta終aga. Y solo con la leche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y parece que ya llegamos Creo que sí, ¿eh? En efecto Hemos llegado A Jalpa Jalisco Bien, llegamos ya A este pueblito pequeño A ver, ¿en qué empresa es? Darxel Usao Ok ¿Es una vinateria? Una viña o algo así Dale, 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 dale Uf Epale Híjole A ver si libra la poli Sí Uy, vean En todos los topes de esos Estamos topando, ¿eh? Es que el camino está abajo Y le pega el cárter A los Los tanques de diésel A todo Uy, casi raspa la pared Ahí Mírenlo Va banqueteando, ¿eh? Wow Cinco de daño Por puros topes Genial Lo bueno es que el remolque no se atora Y eso que también estaba medio chaparro Y hemos llegado Esta es la empresa Bien Donde lo quieres Ahí dentro Está fácil Easy peasy Obviamente debí haberme fijado en los otros lados Pero bueno Miren, lo iba a meter En el otro cajón Donde no va Otra vez, otra vez Wow ¿A qué le di? Oh Otra vez para adelante Uy, ya me acabé el aire Se me estaba acabando el aire Uy No tenemos casi aire ya Ahí está Vamos a dejarlo prendido Para que recupere aire Listo Uh, excelente Sin daño Sí Sin retraso Y En el próximo capítulo A ver cuánto dinero cae Para ver si ya compramos el T-800 O Sí, o sea Todo depende de que el dinero caiga Igual podría pedir prestado esto Pero obviamente No No quiero pedir prestado más No No queremos eso Igual Podría pedir esto De hecho Para comprarlo ya En el próximo capítulo Y Y ya después Con el progreso De los otros capítulos Lo devolvemos Obviamente Si haría posible Nos vemos Happy Trucking No 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 No